Ha estado escomiendo todo este tiempo La puta bestia bicefala amenaza la inseguridad de tus gustos musicales El mira y ríe la casilla con un estilo predefinido Tiene el sentido de adaptación, rítmica, bien adherido A la parte más consciente y despierta de tu cerebro Porque Irwin, ganadrará tu team pero no hay truco Novedades ya continúan, desde una senda oscura En el más céntrico su suelo de unas islas de pa'l culo Hermanado con Edual Lecta, la delta contra las cien falsas coronas Que lamentan por canales y emisoras Que el misterio traiga cuerda y tu ni puta ni una cara Nunca comprenderás ni la mitad, tenemos muchos La risa y segrega ondas que te absorben por la pupila Y tu hay pantalla, de aquí la traya me convence La brama es tu tierra, crece ética, maría y reta tomar pos Algún sitio relajado donde puedas tu nadar o volar O sentirte por momentos animar Porque hoy se manda El camino recorrido, mayor estar aquí con ellos Y el misterio de la unión de las vidas no es ajeno Cabalgando entre platillos volantes, cogemos rumbo a donde no se ve No, 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 métete en piscina Hey, ¿dónde estás? Ya, estoy escondido aquí Bubblos, bublos, ¿dónde estás, bublos? ¿dónde estás, bublos? Ven aquí, puta bublos Ven aquí, puta bublos Mejor amigo, bublos radio andando. Dame aquí, puta bublos amcombat wellbeing 11.4ES ¿dear Más Más Los Gracias.